El Santo Padre da inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Nos preparamos para recibir su palabra y su bendición apostólica. En el nombre del Padre y del Filho y del Espíritu Santo, la paz sea con vosotros. Dalla lettera agli ebrei, anche noi, dunque, circondamos en la naturale multitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Parola di Dio. Era la lectura in italiano del texto litúrgico che seguirà a continuazione in francese. De la lettre aux Hébreux, ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, corronz avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Parole du Seigneur. Sigue à continuazione en inglés la lectura del texto litúrgico. A reading from the letter to the Hebrews. Parole du Seigneur. Lesung aus dem Hebreabrief. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Parole du Seigneur. A continuación en español. Lectura de la Carta a los Hebreos Jesús. Una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios. A continuación en portugués seguirá la lectura del texto bíblico. Leitura da Carta a los Hebreos Irmãos, cercados como estamos de una tal nuven de testemunhas, desvenciliemos-nos das cadeias del pecado. Corramos con perseverancia al combate proposto, con un olhar fixo en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. En vez de gozo que se le ofrecera, Él suportó la cruz y está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra del Señor. Seguimos ahora en árabe. Leitura da Carta a los Hebreos. Corramos con el río de Dios. Leitura da Carta a los Hebreos. Leitura de Dios. 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 Y por último, es el monitor que viene el polaco que dará el texto bíblico en su idioma. Z listu do hebrajczyków. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to, zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Oto Słowo Boże. Era la lectura del texto bíblico de la Carta a los Hebreos, en lo que es esta catequesis con el título Preparar el futuro junto con Jesús que salva y cura. A continuación, el Papa ofrece su catequesis en italiano. Pani, fratelli, sorelli. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En las últimas semanas pasadas, hemos reflexionado juntos a la luz del Evangelio sobre cómo sanar al mundo que sufre por un malestar que la pandemia ha evidenciado y ha acentuado. Ya existía el malestar, pero la pandemia lo ha evidenciado aún más, lo ha acentuado. Hemos recorrido los caminos de la dignidad, de la solidariedad y de la subsidiariedad. Vías indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, nos hemos propuesto seguir sus pasos, optando por los pobres, repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común. En medio de la pandemia que nos aflige, nos hemos anclado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, dejándonos guiar por la fe, la esperanza y la caridad. Aquí hemos encontrado una ayuda sólida para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande. No se detienen en las mezquindades que dividen y hieren, sino que animan a generar un mundo nuevo y mejor. Quisiera que este camino no termine con estas catequesis mías, sino que se pueda continuar caminando juntos, teniendo fijos los ojos en Jesús, como hemos escuchado al inicio. La mirada, los ojos en Jesús, que sana y salva al mundo. Como nos muestra el Evangelio, Jesús ha sanado enfermos de todo tipo. Ha dado la vista a los ciegos, la palabra a los mudos, el oído a los zorros. Y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas, sanaba también el espíritu, perdonando los pecados. Porque Jesús siempre perdona. Así como los dolores sociales, incluyendo a los marginados. Jesús, que renueva y reconcilia a cada criatura, nos regala los dones necesarios para amar y sanar como Él sabía hacerlo. Para cuidar de todos sin distensión de raza, lengua o nación. Para que esto suceda realmente, necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura. Hemos sido concebidos en el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Y además, cada criatura tiene algo que decirnos de Dios Creador. Reconocer tal verdad y dar las gracias por los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas, activa un cuidado generoso y lleno de ternura. y nos ayuda también a reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas, pobres y sufrientes, a encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco. interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta, nos reclaman de cambiar. Podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras capacidades. Podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad, entre comillas. Porque es una normalidad enferma, enferma antes de la pandemia. La pandemia la ha evidenciado. Ahora regresamos a una normalidad. No, no es una normalidad. Porque esta normalidad estaba enferma de injusticias, desigualdades y de grado ambiental. La normalidad a la cual estamos llamados es la del reino de Dios, donde los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva. Que nadie se haga el loco mirando para otra parte. es esto lo que tenemos que hacer para cambiar. En la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra. La organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir, no en el poseer, excluir y acumular. Estos dos gestos, el gesto que da para seguir adelante una sociedad, una familia, un barrio, para todos. El gesto este de darse, de dar, que no es dar una limosna, es darse con el corazón y no este gesto que va para atrás, que se recoge con egoísmo, con el ansia de poseer y estas cosas. en la manera cristiana de hacer esto no es una manera mecánica, es un modo humano. No podremos nunca salir de la crisis que se ha evidenciado con esta pandemia en forma mecánica, con nuevos aparatos, son importantes, sí. la inteligencia es importante, padre, sí, es importante, hay que ir adelante, no hay que tener miedo de estas cosas, pero sabiendo que ni siquiera los medios más sofisticados podrán hacer algo, podrán hacer muchas cosas, pero no podrán hacer una sola, la ternura, la tenereza es el señal la ternura es la señal de la presencia de Dios, el acercarse al prójimo para salir adelante, para salir adelante, para curarse, para ir adelante, para sacrificarse por el otro. Esto no lo tienen que olvidar, la ternura de la presencia de Dios para sacrificarse por el otro. Así es importante que la normalidad del reino de Dios, el pan llega a todos y sobra, la organización social se basa en el contribuir, compartir y distribuir con ternura, no en el poseer, excluir y acumular y que al final no te vas a ver nada hacia el otro lado. Un pequeño virus sigue causando heridas profundas y desenmascara nuestras vulnerabilidades físicas, sociales y espirituales. Ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo, desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la sanidad, a la tecnología, a la educación. Millones de niños no pueden ir a la escuela y así va para adelante la lista. Estas injusticias no son naturales ni inevitables, son obras del hombre, provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos. El desperdicio de las comidas, el desperdicio de la comida que sobra, con el desperdicio de la comida se puede dar de comer a todos y esto ha hecho perder la esperanza en muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia. Por esto, para salir de la pandemia tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus, que es muy importante, claro, sino también para los grandes virus humanos y socioeconómicos. No hay que esconderlos, no hay que echarles un poco de pintura y que no se vean, al contrario. Y ciertamente no podemos esperar que el modelo económico que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible resuelva nuestros problemas. no lo ha hecho y no lo hará porque no lo puede hacer. Incluso si ciertos falsos profetas siguen prometiendo el efecto cascada que no llega nunca. ¿Han escuchado muchas veces, ¿no? El teorema del vaso, ¿no? Es importante que el vaso se llene para que se desborde y caiga sobre los pobres para que reciban riqueza. Pero hay un fenómeno. El vaso se comienza a llenar. Cuando está casi lleno crece el vaso, crece el vaso, crece el vaso y nunca llega la cascada, el desborde del producto, del agua, digamos. Nunca se desborde este vaso. tenemos que ponernos a trabajar con urgencia para generar buenas políticas, diseñar sistemas de organización social en la que se premie la participación, el cuidado y la generosidad en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. Tenemos que ir adelante con ternura. Una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana, una sociedad participativa donde a los últimos se les tiene en consideración igual que a los primeros, refuerza la comunión. Una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus. ponemos este camino de sanación bajo la protección de la Virgen María, Virgen de la Salud, ella que llevó en el vientre a Jesús, que nos ayude a ser confiados, animados por el Espíritu Santo, podremos trabajar juntos por el reino que Cristo ha inaugurado en este mundo, viniendo entre nosotros. Un reino de luz en medio de la oscuridad, de justicia en medio de tantos ultrajes, de alegría en medio de tantos dolores, de sanación y salvación en medio de las enfermedades y la muerte, de ternura en medio al odio. Que Dios nos conceda viralizar el amor, viralizar el amor y globalizar la esperanza a la luz de la fe. Fueron las palabras del Pontífice, sabias palabras donde nos recuerdan cuál es la realidad mundial. A continuación, en los diferentes idiomas, en francés, llega el momento del monitor donde se dirige al Pontífice ofreciéndole las diferentes personas que lo saludan y él a su vez habla a los fieles que después de los diferentes resúmenes y saludos en cada idioma, el Papa al final de la catequesis rezará el Padre Nuestro en latín, seguido por supuesto de la bendición apostólica. Una catequesis del Papa en la que ha recordado las diferentes anteriores catequesis donde se ha reflexionado sobre la pandemia y los efectos que está teniendo y los deseos de la humanidad de llegar a una normalidad pero que como dijo el Papa no es esta una normalidad, no es así como se tiene que regresar, al contrario se tiene que tratar de llegar a ser mejores, lo ha estado diciendo el Pontífice desde que inició esta pandemia en marzo, ha pedido porque de la pandemia dice o se nunca se viene igual, o se va a peor y a mejor y ha pedido continuamente que salgamos mejores de esta pandemia. en su catequesis el Papa reflexionando dijo que en las semanas pasadas a la luz del Evangelio se ha reflexionado sobre cómo sanar al mundo que sufre por un malestar que la pandemia ha evidenciado y acentuado. Hemos recorrido los caminos de la dignidad, de la solidaridad y de la subsidiariedad, vías indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús dijo el Papa nos hemos propuesto seguir sus pasos optando por los pobres repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común. En medio de la pandemia que nos aflige nos hemos anclado en los principios de la doctrina social de la Iglesia dejándonos guiar por la fe la esperanza y la caridad. de la Virgen María mettiamoci al lavoro ciascuno un segundo de propios mezzi per realizzare intorno a noi una società en cui gli ultimi sono considerati come primi. Dio vi benedicco. Era el saludo del pontífice en italiano a los fieles de habla francesa hermanos y hermanas bajo la protección de la Virgen María pongámonos a trabajar cada uno según sus propios medios para crear a nuestro alrededor una sociedad en la que los últimos sean considerados como los primeros. Que Dios les bendiga. A continuación viene en inglés el monitor dará dentro de algunos instantes el resumen en inglés retomando la catequesis del Papa recordaba que en medio de la pandemia que nos aflige nos hemos anclado en los principios de la doctrina social de la Iglesia dejándonos guiar por la fe la esperanza y la caridad aquí dijo hemos encontrado una ayuda sólida para ser trabajadores de transformaciones que sueñan en grande no se detienen en las mezquindades que dividen y hieren sino que animan a generar un mundo nuevo y mejor quisiera dijo el Papa que este camino no termine con estas catequesis mías sino que se pueda continuar caminando juntos teniendo fijos los ojos en Jesús que salva y sana al mundo como nos muestra el Evangelio Jesús ha sanado a enfermos de todo tipo ha dado la vista a los ciegos la palabra a los mudos el oído a los sordos y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas sanaba también el espíritu perdonando los pecados así como los dolores sociales incluyendo a los marginados Jesús que renueva y reconcilia a cada criatura nos regala los dones necesarios para amar y sanar como él sabía hacerlo para cuidar de todos sin distinción de raza lengua o nación para que esto suceda realmente dijo el Papa necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura hemos sido concebidos en el corazón de Dios cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios cada uno de nosotros es querido cada uno es amado cada uno es necesario a continuación el Papa saluda a los fieles de lengua inglesa en italiano saludo cordialmente i fedeli de lengua inglesa en particular i novi seminaristas arrivati a Roma para iniciar el loro camino de formación y los diácones del Pontificio Collegio Americano del Norte el Señor sostenga y el loro esforzo para ser fedeli y servitori del Vangelo sus de vos y su de vuestra familia invoco la gioia y la pace del Señor Jesucristo Dios vi benedica saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa en particular a los nuevos seminaristas que han llegado a Roma para iniciar su camino de formación así como el Colegio Americano que el Señor apoye sus esfuerzos para ser fieles servidores del Evangelio sobre vosotros y vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesucristo que Dios les bendiga a continuación en alemán llega el momento del resumen de la catequesis del Papa una catequesis donde el Papa ha recordado de que si está bien seguir adelante con los cambios tratando de mejorar tratando de ayudar a encontrar la cura para combatir el coronavirus pero hay que también pensar en hacerlo con la ternura de la presencia de Dios el Papa recordaba en su catequesis que él quisiera que ese camino no termine solo con las catequesis sino que se pueda continuar caminando juntos teniendo fijos los ojos en Jesús que salva y sana al mundo como nos muestra el Evangelio Jesús ha sanado enfermos de todo tipo ha dado la vista a los ciegos la palabra a los mudos el oído a los sordos y cuando sanaba las enfermedades y las dolencias físicas sanaba también el espíritu perdonando los pecados así como los dolores sociales incluyendo a los marginados Jesús que renueve y reconcilia a cada criatura nos regala los dones necesarios para amar y sanar como él sabía hacerlo para cuidar de todos sin distensión de raza lengua o nación y para que esto suceda realmente necesitamos contemplar y apreciar la belleza de cada ser humano y de cada criatura hemos sido concebidos en el corazón de Dios dijo el Papa cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios cada uno de nosotros es querido cada uno es amado cada uno es necesario además dijo el Papa cada criatura tiene algo que decir no de Dios Creador reconocer tal verdad y dar las gracias por los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas activa un cuidado generoso y lleno de ternura y nos ayuda también a reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas pobres y sufrientes a encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta dijo el Papa dentro de unos días celebraremos la fiesta de los ángeles de la guardia recurramos a ellos con frecuencia en la oración para que nos ayuden en todas las situaciones de nuestra vida y nos ayuden a mantener la mirada fija en Jesús nuestra única salvación a continuación el resumen en español santo padre los fieles de lengua española presentes en esta audiencia y los que están conectados a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo queridos hermanos y hermanas en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad indispensables para promover la dignidad humana y el bien común como discípulos de Jesús seguimos su ejemplo optando por los pobres haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común como vemos en el Evangelio Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados así como los dolores sociales incluyendo los marginados también a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo acogiendo a todos sin distinción de raza lengua o nación en medio de la pandemia que nos aflige comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física social y espiritual también pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre la angustia y la falta de esperanza en este contexto con la mirada fija en Jesús estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios donde el pan llega a todos y sobra y la organización social se basa en contribuir compartir y distribuir saludo cordialmente a los fieles de lengua española de modo particular saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano que siguen aquí en Roma su formación integral para conformarse cada día más a Cristo buen pastor hoy hacemos memoria de San Jerónimo un estudioso apasionado de la sagrada escritura que hizo de ella el motor y el alimento de su vida que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios porque ignorar las escrituras decía él es ignorar a Cristo que el Señor los bendiga era el resumen de la catequesis del Papa que él mismo ha dado en español y ha saludado a los presentes sobre todo a todos los sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano recordándoles además la memoria hoy de San Jerónimo un doctor de la iglesia en monitore en lengua portugués está dentro de poco haciendo también el resumen de la catequesis en portugués el Papa en su catequesis recordaba que interiormente movilizados el Papa decía en su catequesis que reconocer que cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios que cada uno de nosotros es querido que cada uno es amado que cada uno es necesario que cada criatura tiene algo que decirnos de Dios creador reconocer esta verdad dijo el Papa y dar las gracias por los vínculos íntimos de nuestra comunión universal con todas las personas y con todas las criaturas activa ese cuidado generoso y lleno de ternura y nos ayuda también a reconocer a Cristo presente en nuestros hermanos y hermanas pobres y sufrientes a encontrarles y escuchar su clamor y el clamor de la tierra que se hace eco interiormente movilizados por estos gritos que nos reclaman otra ruta dijo el Papa podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con nuestros dones y nuestras capacidades podremos regenerar la sociedad y no volver a la llamada normalidad entre comillas porque esta normalidad estaba enferma de injusticias desigualdades y de grado ambiental la normalidad la cual estamos llamados es la de la reina la del reino de Dios donde los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva en la normalidad del reino de Dios el pan llega a todos y sobra dijo el Papa la organización social se basa en el contribuir compartir y destruir con la ternura de la presencia de Dios no en el poseer excluir y acumular un pequeño virus sigue causando heridas profundas y desenmascara nuestras vulnerabilidades físicas, sociales y espirituales dijo el Papa ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo desigualdad de oportunidades de bienes de acceso a la sanidad a la tecnología a la educación estas injusticias no son naturales ni inevitables son obras del hombre provienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos que ha de nos ayudar a viralizar el amor y a globalizar la esperanza a luz de la fe y vuelvo un cordial saludo a los padres de la lengua portuguesa hoy celebramos la memoria de San Girolamo que nos recuerda que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo caros amigos fíjense de la Biblia el cibre cotidiano del vuestro diálogo con el Señor de la Iglesia se convertirán colaboradores siempre más disponibles en el trabajo para el regno que Cristo ha inaugurado en este mundo Dios bendiga a vos y cuantos a vosotros caros la traducción la traducción del saludo del pontífice a los fieles de habla portuguesa hoy celebramos la memoria de San Jerónimo que nos recuerda que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo queridos amigos con gusto hagan de la Biblia el alimento diario de su diálogo con el Señor para que se conviertan en colaboradores cada vez más dispuestos para el reino que Cristo ha inaugurado en este mundo que Dios les bendiga a ustedes y a todos sus seres queridos que Dios los abençoe a vos y a vos sus entes queridos a continuación el monitor árabe se dirigirá a los fieles y al Santo Padre en árabe para hablar después darle el resumen de la catequesis en su idioma la catequesis donde el Papa nos recuerda que es necesario alcanzar la normalidad a la cual estamos llamados que es la normalidad del reino de Dios donde los ciegos ven y los ojos andan los leprosos quedan limpios y los sordos oyen los muertos resucitan y se anuncian a los pobres la buena nueva en la normalidad del reino de Dios el pan llega a todos y sobra la organización social se basa en el contribuir compartir y distribuir con la ternura de la presencia de Dios no en el poseer excluir y acumular un pequeño virus dijo el Papa en su catequesis sigue causando heridas profundas y desenmascaran nuestras vulnerabilidades físicas sociales y espirituales ha expuesto la gran desigualdad que reina en el mundo desigualdad de oportunidades de bienes de acceso a la sanidad a la educación a la tecnología estas injusticias son obras del hombre no son naturales ni inevitables vienen de un modelo de crecimiento desprendido de los valores más profundos y esto dijo el Papa ha hecho perder la esperanza en muchos y ha aumentado la incertidumbre y la angustia por esto para salir de la pandemia tenemos que encontrar la cura no solamente para el coronavirus que es importante lo enfatizó es importante los estudios que se están haciendo los esfuerzos científicos pero si no también para los grandes virus humanos y socioeconómicos es necesario buscar esa ternura de la presencia de Dios y ciertamente dijo el Papa no podemos esperar que el modelo económico que esté en la base de un desarrollo injusto e insostenible resuelva nuestros problemas no lo ha hecho y no lo hará incluso si ciertos falsos profetas siguen prometiendo el efecto cascada que no llega nunca ese efecto del vaso que se está llenando de agua y se desborda por tanta riqueza para que alcance a los más pobres en cambio dice el Papa como dijo el Papa ese vaso va creciendo aumentando en la medida en que llega al borde y jamás se desborda hacia el resto de la humanidad verdaderamente necesitada un patio de San Damaso en el cual están asistiendo fieles de diferentes partes del mundo en los cuales muchos de ellos están escuchando el resumen de su catequesis de la catequesis en su idioma saludo saludo i fedeli de lengua araba guardiamo a Cristo con coraggio contemplando la sua vita e lavorando insieme per il suo regno che egli ha inaugurato in questo mondo venendo tra noi un regno di luce emesso a la suorità di giustizia emesso a tanti oltraggi di gioia in mezzo a tanti dolori di guarigione e salvezza in mezzo alle maletie e alla morte il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male era los saludos del pontifice en italiano el monitor ahora en árabe lo traducirá saludo a los fieles de habla árabe miremos a Cristo con valentía contemplando su vida y trabajando juntos por su reino que inauguró en este mundo al venir entre nosotros un reino de luz en medio de la oscuridad de justicia en medio de tantos ultrajes de alegría en medio de tantos dolores de curación y salvación en medio de la enfermedad y la muerte que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal el Papa dijo en su catequesis que es necesario que nos pongamos todos a trabajar con urgencia para generar buenas políticas diseñar sistemas de organización social en la que se premie la participación el cuidado y la generosidad en vez de la indiferencia la explotación y los intereses particulares una sociedad solidaria y justa es una sociedad más sana afirmó una sociedad participativa donde a los últimos se les tiene en consideración igual que a los primeros refuerza la comunión una sociedad donde se respeta la diversidad es mucho más resistente a cualquier tipo de virus el Papa recordó en su catequesis que en estas últimas semanas se ha reflexionado a la luz del evangelio como sanar al mundo caminando anclados en los principios de la doctrina social de la iglesia y guiados por la fe la esperanza y la caridad los caminos de la dignidad la solidaridad la subsidiariedad necesarios para promover la dignidad humana y el bien común eligiendo a los pobres repensando el uso de los bienes y cuidando la casa común estos caminos dijo el Papa nos inspiran a preparar el futuro junto con Jesús que salva y sana a las personas y las relaciones humanas renovando y reconciliando a todas las criaturas sin distinción de raza lengua nación Jesús nos enseña que cada uno de nosotros es amado y amado por Dios y que debemos saber reconocerlo presente en nuestros hermanos especialmente en los pobres y los que sufren solo así podemos regenerar la sociedad y no volver a la tristemente célebre normalidad esta normalidad como nos mostró la pandemia dijo el Papa estaba harta de la injusticia la desigualdad y la degradación del medio ambiente la normalidad a la que estamos llamados es la del reino de Dios marcada por el compartir y la solidaridad esta es la forma de construir una sociedad participativa que es mucho más resistente a cualquier tipo de virus el Papa pidió que nos pongamos en este camino de sanación bajo la protección de la Virgen María Virgen de la Salud ella que llevó en el vientre a Jesús nos ayude a ser confiados animados por el Espíritu Santo podremos trabajar juntos por el reino que Cristo ha inaugurado en este mundo un reino de luz en medio de la oscuridad Dios nos conceda viralizar el amor y globalizar la esperanza la luz de la fe pidió el Papa de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María tréndowaci doznają oczyszczenia głusi słyszą umarli zmartwychwstają ubogim głosi się Ewangelia dlatego aby wyjść z pandemii musimy znaleźć lekarstwo nie tylko na koronawirusa ale także na wielkie wirusy ludzkie i społeczno ekonomiczne zawierzmy ten proces uzdrowienia opiece dziewicy Maryi niech ta która nosiła w swoim łonie Jezusa pomaga nam być ufnej la catequesis del Papa en la que nos pidió pidió que Dios nos conceda que viralicemos el amor y globalicemos la esperanza a la luz de la fe que cada uno de nosotros se encargue de esto se encargue de darse no de poseer que busquemos mejorar este mundo con la ternura de Dios podalmente polacos cari fratelli e sorelle estamos para entrar en el mes de octubre tradicionalmente dedicado a la Madona del Rosario siate fedeli a la vuestra consuetudine de pregar el Rosario en las vuestras comunidades y sobre todo en las familias meditando cada día los misterios de la vida de María a la luz de la obra salvada del Suo Filho fate la partecipe de las vuestras joye de las vuestras preocupaciones y de los momentos de felicidad por las manos Dios te bendiga el Papa saludando a los de lengua polaca queridos hermanos y hermanas estamos a punto de entrar en el mes de octubre tradicionalmente dedicado a Nuestra Señora del Rosario sean fieles a su costumbre de rezar el Rosario en sus comunidades y especialmente en las familias meditando cada día los misterios de la vida de María a la luz de la obra salvadora de Su Hijo hagan la partícipe de vuestras alegrías vuestras preocupaciones y momentos de felicidad a través de sus manos que Dios les bendiga a continuación el monitor italiano se dirige al Papa para hablar sobre los fieles que están siguiendo en estos momentos la catechesis sincera fedeltá e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico a conclusión de esta audiencia cantaremos la preghiera del Padre Nostro en latino terminada la quale el Santo Padre impartirá la benedición apostolica que estende en modo speciale ai bambini agli anziani e ai sofferentes benedirá anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé oggi ho firmato la letra apostolica hoy he firmado la carta apostolica en el sedicésimo centenario de la muerte de San Jerónimo en el dieciséis centenario de la muerte de San Jerónimo el ejemplo de este gran doctor y padre de la iglesia que puso la Biblia en el centro de su vida suscita en todos un amor renovado por la Sagrada Escritura y el deseo de vivir en diálogo personal con la Palabra de Dios extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana que el Señor les obtenga el bien que vuestro corazón desea para ustedes y para los que les rodean en el camino de la vida finalmente mis pensamientos van como siempre a los ancianos a los jóvenes a los enfermos y los recién casados que cada uno en la situación en que se encuentra sea generoso tanto en su compromiso por un futuro mejor como en su aceptación de las pruebas y sufrimientos y en su amor mutuo por la construcción de una familia común y verdadera gracias a todos el momento del Padre Nuestro en latín que el Padre Nuestro Amén. Amén.